Noticias Caracoles, Antioquia, la ONU exaltó como héroe al hombre responsable de evacuar la torre 6 del edificio Space en Medellín un día antes de su colapso. Su oportuna decisión le salvó la vida a 90 personas. Andrés Noreña está en Medellín. Andrés, ¿quién es este señor? Acuérdenos, por favor. Muy buenas tardes. Se trata de Jaime Enrique Gómez. Él es el subdirector de la atención del riesgo y de desastres de Medellín y aquel 12 de octubre fue el responsable de evacuar a más de 90 personas de la torre 6 del edificio Space que esa noche colapsó. A pesar de lo que decía la gente de CDO, quienes siempre se mantuvieron en que no era necesario evacuar esta torre, pues este hombre siempre mantuvo el sí y la hizo evacuar, salvándole la vida a más de 90 personas de los 25 pisos que habitaban en esta torre del edificio Space. Este hombre es un héroe. Así lo entendió la oficina de las Naciones Unidas de Colombia que lo reconoció como uno de los héroes humanitarios del mundo. Su nombre es Jaime Enrique Vélez y fue el responsable de que en el Space no se perdieran más vidas. Es un susto, pero al mismo tiempo es una alegría, pues como una satisfacción de saber que todas las personas que habitaban allá salieron de sus apartamentos. Quique, como es conocido, salvó la vida de 90 personas que habitaban los 25 pisos de la torre 6 del edificio Space, estructura que colapsó el pasado 12 de octubre. Jaime recuerda el momento en el que dio la orden de evacuar. En el momento de realizar la inspección, cuando bajamos por las escaleras de la torre 6 y viendo el deterioro en todos los apartamentos, y cuando llegamos al punto, pues en el piso 4, donde la columna estaba fallada, ahí se tomó la decisión. El reconocimiento se le hace a aquellas personas cuya función le recuerden al mundo la importancia del trabajo humanitario. Se entrega desde el 2003. Jaime Enrique o Quique evitó entonces que la tragedia del Space fuera mayor y que más de las 12 personas que penosamente perdieron la vida en aquella tragedia murieran aquel 12 de octubre. Es parte también fundamental de lo que va a ser el tema de la implosión de las cuatro torres que aún quedan en pie del edificio Space el próximo 23 de septiembre. Es la información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.